Hola, mi nombre es Papi y hoy en Tus cuentos, tu espacio, tenemos una nueva historia. ¿Quieren escucharla? Vicky, la vicuña. Al sur de los Andes del Perú, vivía Vicky, una pequeña vicuña que soñaba con convertirse en la más sabia de todas las vicuñas. Para cumplir su sueño, había desarrollado una curiosidad inusual y un deseo constante para aprender más. Un día, salió con su bebaño en busca de pastizales frescos. Atravesaron un campo y encontraron una planta extraña y muy hermosa. Vicky se detuvo a observarla. Estaba fascinada. Sus ojos brillaban de curiosidad y sus deseos por conocer más aumentaban con cada paso. Si quiero ser la vicuña más sabia de todas, debo saber cómo se llama esta planta. ¿Sabrán, Nico? ¿Quién la sembró? ¿O creció solita? Mientras Vicky se hacía una pregunta tras otra, su rebaño se había alejado. Cuando ella se vio con Lita, ya era un poco tarde y no sabía qué camino tomar para reencontrarse con las vicuñas. Y ahora, ¿qué hago? No sé por dónde ir y tampoco sé cómo se llama esta planta. ¡Quinua! Dijo una voz pausada que provenía del cielo. Vicky levantó la mirada y vio una gran figura helada de sembrero. Se trataba de un cóndor. Vicky sabía que entre todos los animales de los Andes, el cóndor era famoso por su sabiduría. Quinoa, así se llama esta planta. Mi nombre es Capa. Y dime, ¿qué haces, vicuñita, por aquí? Señor Capa, mi nombre es Vicky y esto es lo que me ha pasado. Luego, Vicky le comentó al cóndor su deseo de convertirse en la vicuña más sábia. Y cómo su curiosidad la había llevado hasta el campo de Quinoa y, claro, también a perderse. Capa la miró y escuchó su relato con atención y decidió animarla, compartiendo un poco de sus conocimientos. Esta planta que ves aquí ha sido cultivada por los hombres. Aquí la vemos en tres colores, blanca, roja y negra. Pero en realidad hay más de 3.000 variedades. Vicky quedó admirada por la demostración de sabiduría del cóndor. Pero también se desalentó un poco. Señor Capa, creo que voy a abandonar mi deseo de convertirme en la vicuña más sabia de todas. Mi curiosidad me lleva a cometer errores y meterme en líos. Además, mis conocimientos no se comparan para nada con los conocimientos que tiene usted. El cóndor la miró con ternura y le dijo, Vicky, el único error que estás cometiendo es abandonar tus sueños. Tienes que perseverar y no rendirte. Tu curiosidad es el primer paso para el conocimiento. Vicky esbozó una enorme sonrisa. Gracias, señor cóndor. Me hace muy feliz escuchar su consejo. De nada, pequeña, dijo el cóndor. Ahora sígueme, que te voy a llevar de vuelta con tu rebaño. Gracias, pero muchísimas gracias, dijo Vicky mientras daba de brincos por el campo. Cuando llegó el momento de la despedida, Vicky agradeció una vez más a su nuevo amigo el cóndor y le prometió que se esforzaría por conseguir su sueño. Nuestro amigo Capac levantó el vuelo. Muy contento, porque estaba seguro que Vicky había aprendido una valiosa lección. Si quieres seguir tus sueños, debes perseverar, aprender de tus errores y creer en ti mismo. Si te gustó este cuento, ahora podrás hacer que Vicky tenga más aventuras, porque Totus ha creado filtros de Vicky la Vicuña y Capac el cóndor. Encuéntralos en el Facebook e Instagram de Totus, para que puedas crear nuevas historias desde casa. Así nos podrás contar qué nuevas aventuras le harás vivir, o si quieres contar nuevamente el cuento. Además, en las historias destacadas de Totus, podrás encontrar ejemplos para crear nuevas historias con los filtros. ¡Que empiece la imaginación! ¡Gracias!